¡Suscríbete! En el carril inferior y el teleportar de su compañero Dikey en medio parece que le da cobertura Empieza en el primer dragón de la partida, aún sin objetos el de Macián Mira que lo había visto Danca, pero sabe efectivamente por esas prioridades que no puede aparecer en el río Sin hacer de ese back una cosa un poquito rara va a asegurar la primera dragona Hextech de la partida del equipo de Giants Que está firmando un early game bastante sólido, una ligera ventaja de oro También este primer dragón, a pesar de enfrentarse a esa botlane de Gely Lux que de momento no está consiguiendo resultados Efectivamente, muy tranquilo Van a jugar por placas, es lo que te iba a comentar Y el hecho de que Legas haya tenido que bailar Bueno, espérate porque Mirwin que está haciendo proxifarming y lo puede pagar No tiene destello, tira fantasmal, cataclismo y encerrado Se tiene que flashear Scarfield, gasta la definitiva Cuidado con el toplane español, que se revolvía bien Pero primera sangre de Dominos que se queda al conjunto de Giants Pensaba Bison que estaba Giants preparando la partida Y es que Mirwin va a llevar la voz cantante porque no hay tanto daño como para aguantarlo Pero es que la botlane también está en el horizonte para Giants Oscure que explota el cataclismo, que es muy bueno Y no puede hacer nada, el support español había recuperado el destello Y no le ha valido para absolutamente nada 2-0 para Giants, este early game Justo cuando sale el segundo dragón de la partida Tiene Deporti Key, así que aunque Backe puede apoyar a sus compañeros Está acá y inferior, todavía conserva la definitiva Atila Así que no hay ningún problema Y tenemos llama sombría de primer objeto en random Es verdad que hay muchísimos escudos De hecho todos los campeones, menos el Varus, que los va a recibir de karma Cuentan con esa ayuda, le podrá sacar un poquito más de provecho Es una indemnización muy rara Mientras que finalmente Giants sí que suma este segundo dragón de la partida Es que es verdad que el alternador geste, que es un componente de este ítem Está muy bien y tienes tu razón en que hay muchos escudos Porque es la W de Harvan, la W de Sion, lo que viene a ser karma Pero normalmente sueles querer dejar el alternador geste que hay Porque en cuanto a lo que es Olin, la pasiva del daño Te suele beneficiar más que rusear el objeto entero Veremos si es un genio random en el carril central Pero de momento la grieta que nos trae Santa Lucía Es una indemnización Dejar el dragón, que no significa mucho Regalar uno para sacar a torreta del carril central Mirwin tanteando el flanqueo No lo ve claro Bison se empieza el dragón No debería de tener demasiadas complicaciones No parece que lo quiera pelear Giants La torreta se la han llevado Pero a Tila le da tiempo a reagruparse Random buscando el flanqueo Tiene que decidirse Giants ¿Qué van a hacer? Salta Random por encima del muro Ojito con Mirwin Danka pierde mucha vida Danka puede morir Viene la buena a la espalda Tiene la definitiva El coin flip que se lo queda a Giants Danka que explota Random haciendo algo en la backlane No lo tiene claro Bison Se están haciendo un lío Acaban de acabar con el de Maciano Tila flasea por encima del muro La Q de Sion que es buena Pero Random no se puede recomprar a la pelea Y Mirwin se ha quedado solo El hilo que es bueno de Karma No puede salir de aquí El top laner español Es otra kill para los gigantes 4.000 de oro por delante Y además le sale de redondo El lanzamiento de moneda 3-0 en dragones Esa victoria para Bison Se es pírrica En forma de una única kill Punto de alma infernal Para el equipo de Giants Que le sale todo En este encuentro Aprovechando Está Bison Intentando lanzar Otra monedita al aire Minuto 20 Están en el Nasor Lo sabe Giants Han gastado el trinque azul Pero Dikey está lejos Tiene que venir rápido a la zona Igualmente a Tila Comprueba la zona Albi no puede entrar No quiere entrar No hace falta entrar Badanka con todo Explota a Tila El tirador portugués que ha muerto Llega Dikey a la pelea También volatiliza al mono Scarface Intenta correr por su vida Pero no lo consigue Daño en las filas de Bison El bordado de Mirwin Que hace mucha pupa Albi está destrozado Los mil cortes Que destrozan su barra de vida Pero el zombie de Sion Los ha destrozado a la backline Cuidado con el Víctor Cuidado con el Víctor Que puede intentar rematar la pelea Stemper siguiendo El mantra Q Que no llega La encima de Albi Para buscar el rengase Pero no lo ve claro Giants Se conforman con haber parado el Nasor 1 por 2 Para los bisontes Necesitada del conjunto de Málaga Pero Albi que no quiere esperar Albi que ha pillado a random Le quiere forzar la definitiva No encuentra manera de botar fuera Ahora sí que la encuentra Pero puede ser demasiado tarde Destello de Albi Intenta bailar random Pero saca el asesinato karma Y lo importante no es que se lo queda Sino el hecho de que tiene Uno menos los bisontes Oscure pierde el 40% de la vida Banca la desesperada Buscando el flanqueo Que no lo encuentra Activa el sugería Se está ya ya Viendo que tiene cerca la victoria Tiene cerca la quinta La está buscando La está arañando Intentan meterse en el dragón Pero es que No es que lo intenten Es que lo consiguen No viene Bison Lo abandona por completo Va a ser alma Fernando Para el conjunto de Giants Sin que Bison Parezca que pueda hacer nada La infinidad numérica Que era suficiente Junto con el sugería Para disuadir a los bisontes De intentar contestar Este dragón Van a probar de nuevo No, no, no Es la visión Limpiando la visión Menos mal la verdad Porque era una jugada Muy pero que muy atrevida Y es que están completamente Fuera del encuentro Los bisontes La que él no hace Absolutamente nada Ahora mismo Es que se apetezca Para gastar el teleportar Y que también podría utilizarlo De manera más defensiva Porque con el Víctor No quieres el mago De control Cuidado que Danca Puede haber encontrado a Atila La definitiva de Kailin Es buena El portugués muy tocado Randon lo busca No parece que lo vaya a encontrar Ha caído Danca El mono no sé si va a juicio Pero va al cementerio seguro Randon se queda Completamente vendido La flecha de Atila La flecha de Atila De regalo Por intentar acabar con su vida Yara Yaya Va a buscar un poquito más Disengage de Bison Pone distancia entre ellos Y los de Málaga Pero ahora Se giran al gusano morado Mirwin gasta la última carga De la definitiva No es ni mucho menos suficiente Oscura intenta molestar Por encima del muro Se hace Legolas el rojo La vida extra No sé si va a ser suficiente Bison se intenta detener El Nasson Tres contra cinco Tarea titánica Tarea complicada De Keis Se puede haber equivocado el francés Está completamente vendido Está completamente vendido Pero no muere Igualmente Scarpa Y se flasea Y mete la ralentización Y Legolas No puede ver nada Con los ojos de Elfo Porque acaban de acabar Con su vida también Oscura también está muerto No sale de aquí Solo se puede marchar El top laner Y porque tenía teleportar Bufo de energía De Kakaolat Para Yaya A minuto 27 Que puede definir el encuentro Con el marcador De los bisontes Y el 5-8 En el de Yaya No alejarse de los play-offs Tras la victoria De Fnatic Team Que se saca la torreta De Tier 2 Mirwin Pero igualmente El inhibidor Que va a ser destruido Con facilidad Para los gigantes Que no se cansan Fernando Que siguen buscando Un poco más Recolea Scarface No tiene TP El combo encima de Decay Que ha quitado prácticamente nada Va a quedar como anécdota Y Scarface Que no se marcha Sigue apretando las tuercas Busca el ángulo Para driftear Aquí viene a todo Gas parece Que puede encontrar a Danca Pero es el clon Y se queda en la base O no se aguanta Una barbaridad El top laner de Yajans No hay quien se lo baje Los minions Están destruyendo La estructura del conjunto De Yajans En la top laner Pero es que ellos siguen aquí Con el pico y la pala Scarface No le importa tanquear nada Entra a Danca La definitiva Que es buena Tila muy tocador Random Que consigue rematar A uno Legolas al otro Ojito con Scarface La puede haber liado Yajans Se da la vuelta Científico loco De Zaun Que ahora mismo No está bajo Ningún tipo de amenaza La cook es buena De oscure Pero el zombie Scarface Consigue crear espacio Segundo inhibidor Que tira el equipo De Yajans Se van a conformar Con esto Fernando Pero la acción continúa Y teleportar De la top laner Random quiere el botín Random quiere la torreta Inhibidora Debería sacar el objetivo Y poder marcharse Con tranquilidad De la zona Respira tranquilo Terra Porque termina Esta serie interminable Del equipo de los gigantes Que ha conseguido Un powerplay de Nashor Espectacular No consigue llevarse Random Esta torreta inhibidor Y es que salen Apenas 5 segundos El dragón anciano Está posicionado Legolas cerca Del objetivo Tiene que vaquear todavía DK después de una jugada Muy muy larga Pero tanto Albi como Stent Ya han salido de base Está Tila todavía En el cementerio Va a intentarlo El equipo de Bisons Porque sabe que esta es Su última esperanza Vamos a ver como lo quiera hacer Bisons Otra moneda al aire Está viniendo Danca Desde base Tiene la W La intenta tirar Para ganar un poco de terreno Pero Yajan ya está por la zona Aún así Son solo 3 miembros De los gigantes 3 contra 3 De hecho va a ser un 5 contra 3 Porque viene Akali También Bukong No hay ciclón disponible Mirwin muy tocado Se resetea el dragón Se da la vuelta Cataclismo a 4 personas Pero DK que prácticamente ha explotado Aún así Danca se come el stun La tormenta del caos De Víctor haciendo estragos Pero Mirwin puede limpiar la pelea Cadena de corrupción de Atila La ha liado Yajan Fernando Puede que no tanto Mirwin sale Van a por el portugués Lo acaba de reventar con la E Dragón anciano Para los de Málaga Que puede ser Que pese al trompicón De la recta final Albi pueda darle La iniciación Que falta Al equipo de Málaga Para terminar esto Muy tocado Legolas Muy tocado Legolas Lo rematan Con el rojo El rayo láser Del dragón anciano Va a ser victoria Para los gigantes Salvo que os cura Gamilagro Pero no encontraba La cue encima de Atila Y esto significa Que la partida Se ha terminado 31 minutos Partida tranquila Para los de Málaga Que de momento Se mantienen pegados Lo que les permite Las dos victorias De distancia Respecto a Fanatic Tinkeso Victoria para Giants Esto deja La parte de arriba Muy abierta Para ese triple empate Que teníamos Con ocho victorias Cinco estrellas La victoria de Giants Como cinco solos puntos Que suman los gigantes Después de este triunfo Contra el equipo De los bisontes Se cobra la venganza Por el partido de hoy Y afrontan la Super Week Con un triunfo Más que necesario Lo celebran En el Home of Giants Incluso con la La victoria de Giants